¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo del día de hoy, lunes 12 de noviembre del 2018. El día viernes la Policía Nacional del Perú capturó e intervino a un grupo de ciudadanos venezolanos, todo esto por un supuesto chantaje en una embotelladora de nuestra ciudad del Cusco. La historia nos las cuenta el doctor Álvaro Justo Casani. El día viernes 9 de noviembre del año 2018, este despacho fiscal de manera inmediata ha acudido a llamado al celular de turno por parte de personal policial de seguridad del estado, ello en razón a que tres personas de nacionalidad venezolana pues habrían sido intervenidas en flagrancia delictiva, ello en razón a una por la presunta comisión del delito de chantaje en una distribuidora de agua de la ciudad del Cusco. A ver, dentro de la investigación que se viene tramitando, la investigación preliminar que se viene tramitando, este despacho fiscal ha hecho las diligencias útiles, urgentes, necesarias y pertinentes al momento de que se nos ha noticiado de la detención de estas tres personas de nacionalidad venezolana. Ello es en razón a que estas personas habrían solicitado una suma de dinero a cambio de no difundir imágenes y videos de una planta, de una embotelladora distribuidora acá en la ciudad del Cusco, siendo que en ese momento pues se les habría intervenido con la suma de 1.200 nuevos soles. Entonces me entrevisté con el personal del lugar porque estas tres personas señalaron que trabajaban en dicha embotelladora y posteriormente pues estas personas han sido derivadas a la comisaría de Huanchac para las diligencias correspondientes. Asimismo los empleadores también tengan que cumplir o formalizarse respecto a sus empleados. En ese sentido recomendamos que las personas, tanto empleado como empleador, pues cumplan con las normas legales que nuestra legislación nos establece. El caso se encuentra en investigación preliminar a los empleadores tener consideración con sus trabajadores. Hasta aquí la presente edición del microinformativo producido por el Ministerio Público de Cusco. Como siempre pueden seguirnos a través de la señal 7.1 de Impecable, señal abierta a Canal 43. También en la provincia de Espinar, en el Canal 7, Visión Global y en las diferentes redes de Superstar Noticias 94.5 FM y señal abierta a Canal 43. Como siempre en redes sociales, like y compartir. Gracias.